Mañana sábado tendrá lugar el evento en Osamar Party. La Plaza de los Naranjos en Sabinillas volverá a ser el lugar elegido para llevar a cabo esta fiesta en la que colabora la Asociación St. George junto a los comercios de la zona como Callaghan's, Casey's Clown, McGuinness, La Reina de las Tapas y Buda Indian Restaurant. Según el delegado de extranjeros residentes Dean Tyler Shelton, el horario de las actividades será de 6 hasta las 12 de la noche. Los asistentes podrán disfrutar de música en directo, mercadillo artesano y para los más pequeños también se dispondrá de castillo hinchable, pintacaras o globoflexia entre otros. Para más información pueden contactar vía telefónica a través del 619 87 46 45.